claves de la magia la diversión cuando una persona está en un proceso de transformación de transmutación todo el día está atenta la persona a hacer tal ejercicio tal meditación tal visualización tal afirmación tal técnica de metafísica tal herramienta de ley de atracción y yo te digo que todo eso está muy bien pero te vendría mucho mejor todavía tomarte un momento para divertirte divertirte significa soltar un poco todo lo que vos estás haciendo para lograr un resultado o lo estás haciendo porque te sentís bien te sentís más luminoso muy bien me parece fantástico mejor todavía porque si lo haces solo por el resultado algo está fallando no estás comprendiendo pero si lo haces porque te sentís cada vez mejor vibra cada vez mejor te falta soltar un poco divertirte ser un niño ser una niña en un momento del día permitite volver a ser el niño la niña que vos fuiste 10 años atrás 20 años atrás 30 años si vos vuelves a ser un niño o una niña vas a conectar con esas energías con las energías de ese momento cuando era un niño y eso va a hacer que te relajes que tu energía suba que tengas más vitalidad y cómo se conecta uno cómo se divierte uno siendo niño haciendo las cosas que hacías cuando eras un niño para divertirte y esto no es una tarea es simplemente voy a hacer esto sin ninguna obligación sin ninguna presión voy a dejar un poco de hacer tal meditación tal visualización y estar controlando de hacer todo bien y cada palabra que digo cada cosa que hago suelto todo y por un rato juego a ser un niño entonces vas a hacer lo que yo hice hoy a la tarde vas a caminar entre los árboles a la vera del río y vas a explorar y te vas a sentir feliz simplemente de estar de subir a un árbol de bajar de caminar y eso va a traer felicidad y vas a soltar los problemas y vas a soltar los métodos y vas a soltar las herramientas y los rituales por un rato y te vas a dar cuenta que sin hacer nada y simplemente jugando un juego de niño o de niña te sentís bien te sentís renovado todo fluye no sabes cómo pero estás bien entonces una de las claves para mí de la magia muy importantes es sea un niño o sea una niña por un rato haga algo que le dé placer satisfacción diversión suelte todas las técnicas deje de querer controlar la realidad deje de hacer cosas para lograr un resultado y si usted entiende que en todo caso si usted sigue un camino primero es por usted mismo para elevarse para vibrar mejor con más razón va a captar que esto que explico es algo completamente natural en donde usted va a fluir y se va a sentir mejor y no es que lo está haciendo para conseguir algo para ganar algo simplemente está experimentando ese nivel de conciencia ese nivel de vibración ser un niño ser una niña claro cuando las personas ven los títulos de los vídeos de las personas que justamente hacemos esto esperan encontrar haga tal ritual y consiga y manifieste toda su realidad y haga y logre esto y manifieste en 24 horas y con este trabajo va a tener tales consecuencias en su vida favorables luminosas pero yo te estoy diciendo que sueltes todo eso y seas un niño y conectes con tus energías de niño o de niña y seas feliz por un rato sin pensar en nada entres en ese estado de conciencia y y y y y y y